la primera ronda estamos viendo esto es la intro para youtube hola estamos viendo la champions league del pokemon card game no sé quién está jugando pero vemos funditas de letheon cramoran versus marip ojo ojo marip vale vale se quiera un poquito la cámara me gusta esto es lo que me gusta de los torneos japoneses que la cámara va rotando haganlo haganlo en el regional de chile por favor cramoran puede atacar gratis y tiene cuatro cartas en la zona perdida contadores amarillos de 10 salmón rojo salmón 50 un rojo 100 por si acaso gracias ahí está ahí está te aprobaste más o por rotación si en el pokemon tcg light estuve jugando harto no lo voy a transmitir porque la gráfica no me da miradon plafi miradon plafi y un rato si no me equivoco es muy probable muy probable buenas buenas tiene que ser acromo si así estos combates van a ser conversados con ustedes y para que la gente lo vea ya que meta japonés que prácticamente es lo mismo que tenemos nosotros muy muy igual o me contaron una cosa que pasó en el regional occidental amigos se chingaron a pablo mesa le dijeron que había usado dos partidarios en un turno y nunca fue así mi respeto y mi saludo a pablo a tablemon saludo pablito mesa vale confirmado que es miradon vale paga el coste 1 2 el stream del regional de chile en la versión fruna no debería leer eso en vuelta pero otro amigo no 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 se la es más cariño se hace con un cariño con esfuerzo y big bang llámame por favor juegue speed ups en el live con lifion llevo solo victorias a perro juaco buena yo déjeme decirte que en el live ya tengo toda la colección ya me hice toda la colección de cartas de escarlata y púrpura y los códigos no pueden ser cajeados de escarlata en el online chale eso me dolió needleball qué bonita la needleball japonesa si ustedes tienen cartas antiguas y que están reeditadas por ejemplo la needleball ya pueden ser pueden usar la antigua pasa lo mismo con las veloz ball old y las pueden volver a usar o hasta las camisetas de los jueces tan épicas vale needleball miraidon buscando dos dos pokemon que velocidad lo tengo velocidad normal lo voy a aumentar un poquito ya cualquier duda me la dicen y paramos porque los jamos son muy muy tranquilos porque si no vamos a la casta cuánto durante este regional nueve horas y eso 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 no va a pasar vale vale la habilidad de miraidon busca flag y busca otro miraidon y con miraidon va a buscar otro miraidon y con miraidon va a buscar otro flash yo creo ese es el conte ese te lo conté yo vi la repetición después de terminar el duelo y lo acusaron de jugar a cromo y voz orden en el mismo turno y el y el bar y el acromo fue en el turno anterior que se abrona no significa que es peor no no significa que sea peor es nuestra versión es lo que tenemos y es lo que no no está no es malo el chancho y igual está chistoso con los sherem si es muy molesto con los sherem ojalá verlo acá en japon o algún rato el chancho y exige el oinkal agne que tengo que aprender los nombres en japonés vale con la con greninja va descartando energías y va a permitir cargar las energías con los marip y asumo que va sin rey el equis entonces va a tener que ir switcheando entre miraidon y miraidon aluminio a buscar partidario energía eléctrica están hermosas si sabes que sería más hermoso quieres que tu pulgar arriba te suscribas y compartes el contenido guiño guiño te regalan todo y la baraja de migo por 2 en el life si en el life si está got en life para jugar no hay no he visto tantos bugs últimamente a mí no me ha pasado si usted le ha pasado déjenlo acá y me pueden decir vale piedra del sello forestal para aluminio energía eléctrica se recomienda migrar ahora al life si ya tienes todo en el online o ya quieres jugar rápido barajas meta o rotación migra nomás ya no eventualmente yo creo que más de este mes no pasa el online puede ser que no pase hay un bug que te hace que la gente le de los decks no le den los decks que regalaron ahhhh en serio bro re mala suerte pero la vez pasada cuando hubo un bug más o menos así regalaron sobres y cositas miraidon full miraidon yo le pondría un clefiel miraidon para parar los los zoners lují y pal que murieron por rotación mmm si y no se van a tener que adaptar Ya tiene 4 cartas en la zona perdida aquí, mi pana, pum, 110, Kramora era un buen atacante contra Miraidon porque es un pokémon de un solo premio y deja retocado al Miraidon. Yo solo vengo aquí para, ok, para mi murió el juego de cartas digitales, oh, no, pero si eventualmente si quieres seguir jugando cartas digitales vas a tener que jugar en verla, estás obligado, no te queda otra, nos guste o no nos guste, va la habilidad de Fluffy, oh, qué bonito ese Fluffy, Fluffy Trainer Gallery o Galarian o Alternativa, ya no sé cómo decirle, arte raro, se cura de 90, bueno, se cura de 20, 30, se cura de 30, vale, hace un investigación de profesor, descarta la manito, ya está cargado, no, o le falta una, no puso el estadio porque el estadio le favorece a zona perdida, me pegué dos veces y perdí la partida, chale, jugué tres partidas con la baraja de Mio y la energía doble no hace la penalización de menos 20, además con el Path to the Peak, el pokémon rival usó el Vistar Power del Dialga, pero el Dialga, el Dialga si puede usar el Vistar porque el Path to the Peak no le quita el ataque, es ataque, no es habilidad, entonces si lo puede hacer el y por eso no se bloquea con el Path to the Peak, viene ahí hasta Yoda con ese dato. KO, ese Mirai no puede atacar, tiene que irse a la banca, switchearse, Confi, quinta carta, ya en la zona perdida por parte de jugador Giratina, me gusta, lo voy a copiar en el más. Mañana tengo torneo, mañana voy a jugar un torneito de cartas Pokémon, no sé si lo van a hacer pre-rotación o por rotación, tengo que preguntar, porque si lo hacen pre-boss, pre-rotación, pero si lo hacen por rotación, tendría que modificar el mazo y imprimir el proxy, que no tengo, van a conseguirme las cartas Reinau, vale, pokegear, mucha suerte en el tornito, gracias, gracias, entonces contaba como el ataque, contaba como un ataque con efecto exacto, sí, el ataque del Dialga Vistar se puede hacer aunque esté la senda blanca encima, camino al peco, porque es ataque, entonces tengo un turno de extra, sí o sí. Ahora, si tuviera, o no sé qué Pokémon, hacer autentica habilidad con recuadro de reglas, Samacenta, Samacenta no tendría la habilidad de poder descartar las cartas de la mano y robar, sí, pero lo de los 20 años me parecía raro, es que puede ser que te hayas confundido o él o tú hayas jugado tableta de poder, o tenía la choice, puede ser. Acá en el Kike ya llevan dos semanas jugando post-rotación y yo sin nido ball, en serio me hubierais dicho antes, pues tenía como cuatro nido ball, las regalé acá en Arica, bovito, se hubiera mandado los nido ball para allá, si los nido ball son de sol y luna, no sé por qué tenía, si yo sol y luna no jugué. Giratina, en la posición de activo, ataca, 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 pum 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 pum, cartitas a la zona perdida, con energía agua, vale, el problema es que Miraydon puede atacar, Miraydon de la banca y puede debilitar a la Giratina, iba a decir que si iba a quedar sin Pokémon porque tengo una botella que me estaba tapando justo al Confi, que justo el Confi no lo veía, no sé si decir si hay que dejar sin Pokémon, pero no, ahí hay Confi, va a tomar dos premios, se sigue curando daño con los carritos, buena teche, buena teche el tema de la playa y carritos, me gusta, el problema es que si le manda un Fluffy adelante, no lo puede sacar con los carritos, tendría que sacarlo con cambio. Pues, manitos nuevas, ojo, ojo, la rotación es cada dos años, no amiguito, es cada un año, se retrasó por temas del bicho, del bicho, del bicho pelado, entonces el 2022, no tuvimos repasar, yo de post rotación tengo bastante, y como los IES cuestan como 60 créditos, no duele tanto gastar, sí, 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 uff, tres premios ya le quedan a Miraydon Fluffy, no, si los IES no están tan caros, el problema es cuando ya lo tienes repetido y no te lo, te lo convierten en créditos en el Live, y te dan poco, te dan poco también, los Beastars dan más, los Beastars dan como 350, creo, la próxima rotación hasta dónde va a llegar a, la próxima rotación será, yo digo que se va a todo lo que queda de Spice, y va a quedar, Scarlet y Púrpura en adelante, F, va a quedar de NF en adelante, se va la E, va a quedar la F, ¿Vas a ir al regional este año? Sí, sí, voy a ir al regional este año, ya hablé con mi jefe, ya pedí permiso esos días, y tengo que conseguirme el reemplazo para que me trabaje esos días, y yo se los pago, así que jefe ya me, jefecita ya me dio permiso, va a viajar, falta la lucas, por eso suscríbete y comparte contenido para Mr. Toro Santiago, y ahí hacemos una junta y nos sacamos fotitos, si quieres le firmamos cartas, voy a llevar energía, se las firmo también si quieres, hacemos Tik Tok, bailamos, sí, pero sí, sí, regional de Chile es el 3 y 4 de junio, ya tenemos el permiso, ahora falta la platita, cuando el regional ya lo dije, 3 y 4 de junio, justo te lo dije, ¿a qué regional vas? Al de Chile, SHI, mejor país de Chile hermano, de ese chileno, vale, vale, ya tienen las 11, perdón, perdón, me salieron los chilenos, 12 contadores, repartidos con el Cyberlight, un grupo de amigos, iremos al regional, no pasaremos el día 2, pero la risa nos faltará, Kronox, pero en los días 2, hacen un torneo de los picados, así que no te preocupes, puedes participar en ese torneo también, cuando vi ese match, decidí poner un Zapdos y dos puños, es el lugar de Raikou, ¿o será? Sí, hay que poner Zapdos B, aunque el Zapdos B tendría que usarlo con Portal Espejismo, porque baja pocos Pokémon B, si es la versión con Marip, la versión con Regilead podría ser, pero la versión con Marip usa pocos bits, y tendrías que pamear Portal Espejismo, Mirage Gaze. Buenas, buenas, ¿cuánto cuesta el regional? No ha salido la inscripción ni la fecha todavía, pero a mí me sale caro, porque como yo soy del extremo norte del país, de Chile, tengo que viajar a Santiago, conseguir estadía, pagar el cupo, conseguirme las cartas, y pagarle a mi reemplazo, con 5 gastos bastante fuertes, pero me marqué un solo regional al año. Hola, hola, soy nuevo en el canal, ¿cuándo pasas un deck con Exodia? Hay una dinámica parecida a Exodia, que son los B Juniors, que tienes que tener las 4 partes del Pokémon B Juniors en la pila de descarte y puedes conseguir al Pokémon, es lo más cercano a Exodia que tenemos en las cartitas Pokémon. Cambiate a Yugi, no, Yugi no, sale muy caro. ¿Qué parte del norte? De Arica, que yo para el Save the Light un premio, le quedan 2. No puede bajar al Giratina, porque no puede venir un Bozor, porque puede caer de inmediato. Mi 2B Juniors sería jugable, también lo tengo. Podría ser jugable con los Guardes. Lo cargas de energías, te curan los 200, y esperar que no te mates un Drapio. Hola vecino, Toro es Sureño, eso le sabe las primeras. No, yo no soy Sureño, soy Norteño. ¿Ya migró al Live? No, todavía no migro, pero ya tengo casi todo en el Live. Así que estoy esperando la gráfica, que llegará en mayo, junio, y ahí me migro al Live. O cuando me digan, tienes que migrar ahora, me migro. Me voy a traerles vídeos del Live, porque no me permiten que se migrar al Live. De una parada. Cuando hay regional en Chilito, el 3 y 4 de Julio. Ya tenía 12 cartas, se la saca. Y no ha tomado premios, solo he perdido sin tomar premios, pero... El Live pide tantos recursos es que tengo una 7-10, por eso. Tengo una 7-10. Es muy, muy antiguo. Capitamitos y leyendas igual. Un vicio a la vez. Un vicio a la vez. ¿Porqué los Pokémon Bjunions sólo se puede llevar una copia, un solo Pokémon? Porque cada parte del B-Union se considera un Pokémon con ese nombre. Entonces, como para que vas a llevar dos patas derechas, te cortaría algo. Cada parte del B-Union corresponde a un Pokémon con ese nombre. Cámbiate a Fénix. No, Fénix, no. Ya jugué Fénix. Salí campeón acá de Fénix y los de... ¿en qué empresa era? Creían que eran como un álbum. Tienen que sacar cada cierto tiempo o temporada de cárter. Un poco. Pensar que Mitos es un PSG chileno. Sí, llegó hasta México incluso. Y después se fue a Estados Unidos. Y lo hicieron un bling volante. Lo tiene realmente complejo el Zona Perdida. Estoy esperando la próxima expansión. Lo máximo de Escarlate y Púrpura que van a ver en el canal en unboxing... Va a ser quizás una o dos ETV. Más allá de eso no. Porque me sale más a cuenta conseguirme las cartas sueltas que comprar sobres. A menos que en una ETV me toque una carta cara. Pero no están tan caras las cartas de Escarlata y Púrpura. Pues más que nada el Hype que está actualmente... Estos se van a ir centrando a ti. ¿Para qué usa la energía hierba? Para el ataque del Giratina. Tiene Giratina pero ya cayó debilitado. Ah, espérate. Ya tiene la energía... Curvo. Esa es la energía cambio, ¿no? ¿Cierto? Acá ya tienen esa energía. Ah, acá ya las tienen. Vale, vale. Estamos un poquito más adelantados acá. Y luego nació Magic. Ok. Porque tampoco puedes sacar una de esas piezas con la Heavy Gold. No cuenta como básico. Cuenta como Pokémon. 12 contadores para Aluminium. ¿Quiere hacerle la Greninja o no? ¿Te habilitó como dos premios? Luego nació Magic actualmente real, no fake. Y no me lo inventé. ¿Qué cosa dice? ¿Pensar qué mitos? Sí. No sé si Magic es... Yo creo que Magic es más antiguo que Mitos. Yo creo que Magic es el papá de los TSG. Y después salió Mitos. Pues que yo no recuerdo ver Mitos y Leyendas en el 90 y... ¿8 o 99? ¿No? ¿Tenía 9 años? ¡Un solo premio! ¡Uuuuh! 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 Este total energía japonesas... Bueno, no son japoneses. Acá también existen... Lo tiene realmente complejo... Tendría que haber atacado con el Greninja. A los... A los Fluffy. Y... Y impedir que tenga ese recurso de Energía gratis. ¿Recomiendo un Mazepal regional? ¿Para ganar o para perder? Te recomiendo Chifo Intelion. Vas a ganar y la sabes a ver, al mismo tiempo. El más reconocido mitos leyenda aquí en Colombia. ¿En serio llegó a Colombia? Saluda a Colombia entonces. Según Zangogul, Magic es del 93. Ah, viste que Magic era más antiguo que... ¿Qué mitos? Mitos del 2000. ¿En serio del 2000? Bueno, entre ocho y diez años. Toma premio. Cambio de estadio y MiraiDol puede atacar. Buen combate. ¡Ya no tienen el plástico intermedio! MiraiDol se lleva la victoria. Igual le costó, igual le costó. Uno, cero. Es al mejor de uno en estos combates. Primer combate japonés de MiraiDol versus zona perdida. Like, sus. Seguimos en este Champion League Pokémon TCG. ¿Qué pasó? Algo ha pasado. ¿Pero qué ha pasado? No lo sé. No hablo, ataca, ataca. Chao. Próximo vídeo. ¿Qué pasó? ¡Gracias!